Miren ustedes, la izquierda, la izquierda se mofaba de que Donald Trump era el primer presidente, mejor dicho, el primer expresidente de USA que había sido condenado. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada, telediarios y portales de periódicos con la imagen de Donald Trump diciendo que es la primera vez en USA, en Estados Unidos, que un expresidente es condenado? Bueno, Sánchez, tan preocupado él para pasar a la historia, precisamente va a pasar a la historia como el primer presidente español con una mujer imputada por casos de corrupción y por tráfico de influencia. Y muy posiblemente también pasará a la historia como el primer presidente que acabe en la cárcel. No sé si en calidad de presidente o en calidad de expresidente. El PSOE es esa panda de corruptos, esa panda de golfos, esa panda con una historia criminal y corrupto. Y da la sensación de que el PSOE sigue siendo fiel a su propia historia. Sánchez escribe una nueva carta a la ciudadanía y su objetivo es seguir tensionando a la sociedad. Se lo está jugando todo, vaya redundancia, a una carta. Y lo que pretende es tapar las corruptelas de su gobierno y de su mujer. Lo importante no son estas cartas. Lo importante son las cartas que escribía su mujer recomendando a empresarios, amigos de la familia y amigos del PSOE con los que hacía negocios. Esas son las verdaderamente cartas importantes y no las que escribe Pedro Sánchez para un público bizcochable, natillero, flojos de espíritus y sobre todo muy embiutecidos con lo que el PSOE les diga. Parece ser que Sánchez en esta ocasión no va a respetar ni las resoluciones judiciales y da órdenes al PSOE y a su brunete mediática para que salgan en defensa de su mujer y de sus negociantes. Pero ni las cartas pueden tapar la corrupción socialista. Otra cosa es que esta nueva epístola sea la continuación de la declaración de guerra porque el Estado y el gobierno se han unido para declararle la guerra a la nación española. De esto le vamos a...